El Perú es el más recomendable, señalan algunos expertos. ¿Qué es la tasa de interés en los bancos? En unos años un cliente nos decía, quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa, échate a buscar, o sea, realmente no había nada. En este momento hay muchos inversionistas, muchos constructores que están ofreciendo una oferta tan variada en todos los distritos de Lima, donde realmente da gusto, uno puede elegir qué cosa es lo que necesita de acuerdo a sus condiciones económicas. Si hacemos comparaciones con países vecinos, el mercado que ofrece el Perú representa uno de los más atractivos para comprarse una vivienda. Sigue siendo mucho más seguro, mucho más barato también, no solamente los precios de los terrenos a pesar de todo siguen siendo más baratos en Perú, sino que el precio de la vivienda también es más económico acá, pero en general en el promedio de América Latina y en Europa, Estados Unidos, Perú es más barato, más económico. Sin embargo, el sueño de tener una vivienda propia puede convertirse en una pesadilla si no se consideran algunas recomendaciones, como por ejemplo no comprometer más del 30% del ingreso familiar en el pago del crédito hipotecario. Antes de adquirir una vivienda, simplemente tener la certeza de que el inmueble que usted está comprando es un inmueble que está totalmente saneado, saber exactamente quién es el propietario, si es realmente el verdadero propietario, que los títulos estén debidamente inscritos, que lo que me dice mi título de propiedad sea lo que yo estoy comprando. Y ahora hay una nueva modalidad con este boom de la construcción de comprar bienes futuros. Entonces yo creo que tenemos que ser bien conscientes de que no solamente es importante tener yo la posesión del inmueble, yo soy el propietario, sino que además esté inscrito a mi nombre o a nombre de la persona que lo compró. Hay que resaltar que la actividad edificatoria es una de las que mejor se proyecta en el Perú. Según información de la consultora TINSA, la oferta de viviendas en el presente año llegaría a unas 45.000 unidades aproximadamente solo en Lima y Callao. En tanto, ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura destacan por estar aumentando su oferta de viviendas en los últimos meses. La demanda insatisfecha de vivienda, por ejemplo, es altísima. Los datos revelan que en Lima nada más hay una demanda insatisfecha de vivienda de algo más de 400.000 unidades habitacionales. Es decir, es gente que puede comprar una vivienda y está dispuesta a pagar lo que el mercado le pide por esa vivienda. Y en cambio, la oferta inmobiliaria de vivienda, a pesar de todo este desarrollo, apenas alcanza las 25.000 unidades por año en Lima Metropolitana. Además de las viviendas que se vienen construyendo en diversos edificios, los grandes proyectos inmobiliarios con más de 500 unidades habitacionales, es actualmente otra de las tendencias en el Perú que busca cubrir la demanda de sectores con bajos recursos económicos. Lo que yo diría a quien necesita una vivienda es que nunca es mejor momento que cuando alguien tiene el deseo y la posibilidad de comprársela. Si alguien necesita una vivienda, si alguien ha encontrado en el mercado una vivienda que satisface sus necesidades y tiene recursos propios y medios de financiamiento bancario para poder comprarlo, que lo haga. Porque no hay vivienda más cara que la que no se tiene. A lo dicho por nuestro entrevistado, podemos agregar que las entidades financieras brindan mayores facilidades de pago en tiempos de bonanza económica. Tiempos como los que se viven actualmente en el Perú. Aprovechemos entonces esta situación. ¡Gracias!